Y sí, tenemos que hablar de la campaña de la que todo el mundo está hablando. Esa campaña que ha iniciado Sony para donar sangre y recibir a cambio Bloodborne, su nuevo título exclusivo. La verdad es que es algo que está causando muchísimo revuelo en las diferentes redes. PlayStation Dinamarca ha colaborado con Gibblood, un banco de sangre del país, en esta peculiar campaña de promoción de Bloodborne. Dinamarca ya sabéis que es un país donde la donación de sangre no está muy extendida. Al parecer, bueno, en este momento hay bastante déficit de hombres donantes para incitar la donación, para que la gente se anime a donar y sobre todo para incitar a los jugadores a que donen sangre. Pues han creado esta curiosa campaña que la verdad es que llama bastante la atención. Aquí normalmente cuando donas sangre te suelen dar un bocadillo, te suelen dar la merienda, una Coca-Cola, algo para que luego te recuperes un poco. Pero nunca nos han regalado un videojuego y mucho menos un título de lanzamiento como puede ser Bloodborne. La verdad es que es una gran oportunidad de conseguir una copia de uno de los títulos más esperados del catálogo de PlayStation 4. Además, bueno, también vais a entrar en una competición de una PlayStation 4 decorada con el juego de From Software, si donáis sangre en Dinamarca. Los interesados en participar en el sorteo de la consola, que no puedan realizar la donación, pueden añadir una entrada en la red social Instagram con la etiqueta hashtag Give Blood for Bloodborne y así tener una, bueno, alguna posibilidad de recibir ese premio. La verdad es que se puede obtener más información acerca de esta campaña en la página oficial de Give Blood. El título ya sabéis que se lanza el próximo 25 de marzo, título totalmente en exclusiva para PlayStation 4. Un título del que se está hablando mucho y del que, por cierto, la próxima semana no vamos a parar de hablar, seguramente.